¡Listo! ¡Y así es como queda el regalo para papá! ¡Aquí aque no! ¡Aquí aque no! ¡Aquí aque no! ¡Bienvenidos amigos a esta sucepción tan gustada, revolveriada, que es... ¡Certido! ...2.0 con... ¡Dime la besita! ¡Explosiva! ¡Oye! ¡Con Miley Cyrus! ¡Con Yo-Yo-Cigua! ¡Con Yuya! ¡Y con todo YouTube! ¡Listo! ¡Listo! ¡Bienvenidos a este club! ¡Donde te divertirás! ¡Todos vamos a jugar! ¡Aquí listos para comenzar! ¡Certados en su lugar! ¡Nunos, niñas a bailar! ¡Luego risas de emoción! ¡El club de Kids Play llegó! ¡Sí! ¡Ay! ¡Súper padre! El día de hoy es divertida, vamos a hacer una tidea finina, ¿verdad que sí? ¡Qué padre sí! ¿Qué vamos a hacer? ¿Por qué? Porque como ya se acerca la Navidad, ocupamos bien. ¡Ahí está! ¡Nieve esférica! ¡Nieve navideña! ¡Uh! ¡Nieve! ¡Uh! ¡Frio, frío, frío! ¡Pues estás equivocada! ¿No? ¡No! ¿Cómo que para diciembre? ¡Te va a faltar bastante! ¡Ah, perdón! ¡Estamos en junio! ¡Ah, ok! ¡Perdón! ¡Ya la quite! ¡Ahí está! ¡Mejor pon algo así al mes, ¿no? ¿Para qué? ¡Yo creo que vamos a festejar el día del Padre! ¡Ah, perfecto! ¡Ahí está! ¡Dejas atrás a mi mamá! ¡Gatita! Dije el día del Padre, ¿eso ya pasó? ¿Fue el 10 de mayo? ¡Ah, no denle la mamá! ¡Claro que no! ¡Ya quita ese video, Andalí! Pues es que estoy, para que lo vean. Bueno, niños, hoy ya tenemos una actividad padrísima para el día del Padre. ¿Verdad que sí? ¡Ay, soy yo! ¡Qué guapa eres, amiga! Oye, ya quita esos videos, es día del Padre. Bueno, muy bien, como les iba diciendo, ahora sí les voy a decir todo lo que vamos a ocupar, ¿verdad? Para hacer esta padrísima... ¡Eres tú con mi cabeza, amigo! Oye, ¿quién tienes? ¡Ay, pues para que no te sientas de que no te puedo! Ya quita eso, quítale, quítale, ándale. No le vayan a hacer un screenshot y mandarlo, ¿eh? ¡Ya! ¡Les da el tiempo! Gracias. Bueno, ya, hombre, empezamos. Bueno, amigos, ahora sí les voy a decir lo que vamos a ocupar para esta divertidísima idea. ¿Están listos? Bueno, pues lo primero que vamos a hacer es ocupar un cuerpo de un super papá. Con su capa, con el logotipo que diga super papá. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ponerle la carita del papá, así como esta. La vamos a recortar y la vamos a poner aquí. Y la vamos a pintar bien bonita con nuestras manitas. Y la vamos a poner, te quiero papi, ¿ok? Bueno, amigos, pues ya regresamos y les voy a decir a todos lo que vamos a ocupar, ¿verdad? Para esta divertidísima idea. Lo primero es un dibujo de super papá. ¿Ya lo vieron? Con su capa, con sus zapatitos y todo padrísimo. Lo demás vamos a ocupar el link de esta imagen. Va a estar aquí abajo del video, ¿ok? Para que ahí descarguen la foto. Bueno, lo siguiente que vamos a ocupar es una foto de papi, así como esta. ¿Ya la vieron? Y lo que tenemos que hacer es recortar la pura carita de papá. ¿Para qué? Para pegarla aquí en el dibujo. Bueno, pues lo primero que tenemos que hacer es recortar la carita de papá, ¿verdad? Para poderla poner en el dibujo. Vamos a ver aquí. ¿Ya viste? ¡Ay, mira! Es Mario Moreno Cantinflas. ¿Y quién es Mario Moreno Cantinflas? Ok, si los amiguitos no lo conocen, sus abuelitos o sus papás, sí. Miren, aquí se los voy a poner. ¡Ay, ya regresa, chavos, a la fiesta! ¡Eh, les cantinflas! ¡Ay, nada que ver! No se parece a mi papá. ¡Qué bárbara! Era súper comediante. Sí, pero no se parece a papi. Bueno, más o menos. Ahí está. Bueno, pues ahora sí vamos a recortar la carita de papá para poderla poner en el dibujo. ¡Empezamos! Ya quedó ahora sí recortada la carita de papi y ahora sí tenemos que ponerla en el dibujo. Lo que vamos a ocupar es poquito pegamento blanco, ¿ok? Para ponérselo a nuestra hojita. Para regalársela a papi. Recuerden, niños, que lo más importante no es comprarle un regalo a papá, sino hacerle una actividad con mucho cariño. porque eso es lo que vale más, ¿ok? ¡Dame eso! ¡Pero te estoy yendo a la... ¡Ya, mira! ¡Te estás poniendo bastantes videos! ¡Siempre, niños, siempre, niños! ¡Ay, lo quitaste! A ver, logotipo el club de X-Play. Listo. Muy bien. Seguimos con esta sección de divertidas. Y apúrtate bien, ponle atención, mira qué padre quedó mi dibujo de... ¡Súper... ¡Papá! ¡Papá! Adela, es así, pero bueno. Muy bien, muy bien. Bueno, Kimi, el segundo paso... Ajá. ¿Tú lo vas a hacer? ¿Qué? ¿Lo vas a pintar? Aquí están los colores. ¡Andale, no seas flojo! Ponte a dibujar lo que es para mi papá, ¡andale! ¡Otra vez, baby! ¡Andale ya! No le estás picando. Ten, ponte a colorear. Ten, aquí están todos los colores. ¿Ocupamos crayolas? Sí, crayolas. De 16 pesos. 16 pesos. ¡No descubras! Bueno, niños, para ustedes que nos estaban pidiendo que hiciéramos divertideas, esta actividad es muy fácil. Recuerden que el link está aquí abajo del cuerpo de Superpapá, ¿verdad? Y ya ocupa nada más una foto de papi y lo pegan y lo colorean y listo, se lo regalan. ¿Cómo vamos, Kimi? Me está quedando increíble. ¡Ay, ya lo quiero ver! ¡Ya lo quiero ver! Ya lo quiero ver, me lo enseñan, me voy a separar los ojos. A ver, para que me sorprende, para ver cómo le quedó el regalo de tu papá. Sí. ¡Ya los quiero ver! ¡Una, dos, tres! ¡Ah! ¡Me quedó increíble! A ver, ¿ya les abro los ojos? ¡Ya! ¡Una, dos, tres! Eh, espérate, ¿aplausos? ¡Ahí está! ¡Ay, a ver, no está en tu control! ¿Dónde está el boom? ¿Qué? ¿Por qué? Pues porque está muy feo, mira, Kimi. Mira, ¿cómo pinte? Ni me salí de la rayita, te enseñan a los niños. ¡Ay, Kimi, está bien feo! ¡Te saliste por todos lados! Mira, y luego le pusiste pelo de mamá. ¡Qué chongo! ¡Qué bárbaro! ¿Cuál chongo si es súper papá? Ahí dice, Kimi estuvo aquí, yo siempre les pongo chongo. Oye, lo primero que te enseñan en el Kinder es no salirte de la raya, si mira lo que hiciste. Ah, pues yo no fui al Kinder. Y luego me miré un verde de acá y verde y loca. ¡Ay, es que es un vestuario de colores como los de nosotros! ¡Ay, no, Kimi! Esto no era el chiste. ¡Ah, no te gustó! Pues no lo van a querer. ¡Ah, no! ¡No, hombre, Kimi, no tiene chiste! Quedó bien feo, mira todo rayado mal. ¿No te gustó entonces? No, está bien feo. ¡No, Kipu! ¡Todo tiene solución! ¡Ahorita lo arreglo! ¡Ay, bueno! La verdad no creo que lo pueda arreglar, niños, porque ya se salió de la rayita. Pero bueno, no importa. El chiste es darle un detallito a papá con mucho cariño. ¡Alto! ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué? ¿Te lo estoy arreglando? Como es para los papás, los papás todos arreglan con arregla de alta y pues... ¡No, no, 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 no! ¡Vas a romper la mesa, niña! Esto se arregla con otra pintura o no sé. A ver qué le hacemos. ¿Sabes qué? Ya luchaste a perder. Vamos a hacer otra actividad nueva. ¡Ah, bueno, está bien! Bueno, y como ya no sé la otra actividad, ¿qué creen? Que compré una gorra que le encanta a mi papá. Y el día de hoy compré pintura roja. Compré también un pincelín. ¿Es un pincelín? No, es una brocha. Es una brochita. ¿Pincel? ¿Pincel? ¿Sí? ¿Pincel? No, sí, sí. ¡Brocha! Un pincelito. Ok, para poder mancharme mis manos y ponérsela aquí en la gorra. ¿Verdad? Va a quedar padrísima. Acompáñenme, vengan. Pues ahora sí ya voy a comenzar. Voy a pintarme la manita para poder poner mi huella en la gorra. Listo. Ok. Ya quedó. ¿Ya quedó qué? Espérame, Sancito. ¡Ay, ay, ay! ¿Qué me están quemando atrás? ¿Qué se me subió? ¡Chícame, chícame, chícame, chícame! ¡Voltea! ¿Qué? ¡Voltea, voltea! ¡Ay, Kimi! ¿Por qué pusiste eso? Siento bien caliente la espalda. ¿Te baste o no te baste? ¡Ya está listo! ¡Ah, eso! Es que, es que le tengo un rebalo perfecto a tu papá. A ver, ¿qué le vas a hacer a mi papá? Mira. ¿Qué es eso? Para Don Papi G de mí. Guacate pa'l guacamole. Ahí está. Pues sí le gusta mucho el guacamole, pero eso, ¿qué es eso? Guacate, se llama guacate. ¿Por eso? Pa'l guacamole. Es un guacate para la carnita sada. Es más, mira, vamos a convertirlo en realidad. ¡Ay, sí! Una, dos, tres. ¿Vean? ¡Órale! Es el guacate. Ah, bueno, ese sí nos sirve para la carnita sada. ¡Claro! Ahí se lo ponemos aquí. Pero, Kimi, no es el chiste. El chiste hace una actividad de nosotros. Esto, un aguacate, ¿para qué lo quieres? Bueno, pues ahora sí, para empezar a decorar la gorra de papá, tengo que ponerme pintura aquí en la palma. Bueno, pues ahora sí que ya tenemos nuestra palma pintadita. Palma, palma, espérame, espérame. Palma. Ahí está. Ya está la palma con pintura. ¿En dónde? Acá. ¡Kimi! Esa es una palma de la playa, nada que ver, es la palma de la mano. Mira, mira. Ay, qué bárbara. Y ahora sí, vamos a ponerla, ¿qué crees? En la gorra. Ah, miren, vamos a ponerla por partes. Bueno, pues ahora sí, Kimi, vamos a poner la manita aquí en la gorra. Ok. Ahí está. Venga. Suspenso. Lo tengo. Suspenso. Vamos a ver cómo queda. ¿Están listas? Nada más es la pura parte de abajo. Sí. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Ahí está. Listo, amiguitos, ya quedó la palma de mi mano, ¿ya la vieron? Esa es la palma de tu mano. Sí, quedó padrísima. Ok. Se me hace que te acabas de ganar un... ¡Racumba! Ay, está padre, falta ponerle los dedos, pero voy por pasos. ¿Vas a poner dedos? Sí. ¡Cucho! Ay, Kimi, eso no, quita eso. No, los dedos de mi mano. Bueno, pues ahora sí, vamos a pintar mis deditos de mi mano para poderlos plasmar en la gorra que le estamos haciendo a papi. ¿Ya lo vieron? Ahí está, así ya voy a poner ahorita mis deditos, ya que estén todos así bien pintaditos. Ahora va hasta el gordito. Y así ya lo ponemos en la gorrita. ¿Estamos listos? Bueno, ahora sí, Kimi, vamos a poner mis deditos ahora sí en la gorrita a plasmar bien esto. Una, dos... ¡Ahí está mi mano! ¿Ya vieron? Sí se vio, se vio muy padre. ¿El público a probar? Muy bien, ahí está el público aplaudiéndote. Esto lo va a marcar otra vez, ahí está. Miren, ¡eh, qué padre! Bueno, amiguitos, esto hay que hacerlo con mucho cuidado para tener un buen resultado para papi, ¿ya vieron? Aquí está la manita de Erick y se la voy a regalar a mi papá. Mira, Kimi, así debe de quedar la gorra de papá, venla. ¡Mira! ¡Es padrísima! ¿Te gusta? ¡Me encanta, Ana! ¿Ana? ¡Ay, esa! ¡Ay, no estoy hablando de la película, estoy hablando de la gorra, ni me pones atención! ¡Qué barba! ¡Ay, sí, qué padre! Bueno, amiguitos, ahora sí que ya acabamos de plasmar nuestra mano. ¿Qué creen? Ahora vamos a decorarla, vamos a ponerle un mensajito a papá, te quiero papá, I love you papi. No sé, lo que a ustedes se les ocurra. ¿Kimi, me vives a decorarla? ¡Claro, yo te ayudo! A ver, déjamela ahí. Tengo algo perfecto para esta gorra. ¡Qué padre! ¡Decorarla bien bonito, eh! Sí, yo te la decoro. Anda. Tú, tú prepara otra cosa por lo pronto. Sí, yo voy a checar a Kili. Amiguitos, recuerden decorarla bien bonito porque papi la va a usar a diario, se la va a llevar con sus amigos, al fútbol, a la tienda, donde él quiera salir con su gorra de su hijo preferido. ¿Verdad? En esta ocasión es de Eric G. ¿Kimi? ¿Cómo va a quedar nuestra gorrita? ¿Kimi, ya acabaste? ¡Ya! ¿Segura? ¡Ya! Bueno, mira, si está bonita, te voy a poner esto. Ok. Y si está fea, te voy a poner esto. Uy, no, pues, me gustan los aplausos. Ok, aplausos entonces. Vamos a ver si es cierto. Voy a programarlo. ¡Redoble de tambores! A ver, tambores. ¡Uy, qué padre, qué padre! Vamos a ver. Ya que la quiero ver, Kimi, ándale ya. ¡Enséñamela! ¡Una, dos, tres! ¡Brillo, brillo! ¡Ahora lo que chame, man! ¡Ahora lo que chame, man! ¿Qué es esto? A ver, deja ponerle algo aquí atrás. Esto es un rotundo bu. Ahí está. ¿Qué es esto? ¿Cómo va a usar mi papá una gorra con brillos? No pasa nada. Es un papá fashion. Ay, no pasa nada. Me quedó... Espectacular. Ay, crocán no, crocán no. Excuse me. ¿Cómo que no? Gatita, esto no se lo va a poner. Mira, con brillos rosas. ¿Cómo ver al fútbol con brillos rosas? ¿Qué? Nada que ver. ¿Cómo que nada que ver? Nada que ver tu decoración, hombre. Es más, aquí le voy a poner I love you, papi. Ya ni me dejaste espacio. Si cabe, ponle ahí, ahí. Ay, a ver si cabe. Ponle, papi. Ay, no, hombre. Ya me destruiste ya. Mira, este le pusiste chongos. Y ahora mi gorra le pusiste brillos. ¿Pues para que combine el chongo con el brillo? Ay, nada que ver, nada que ver. Creo que sí. Perfecto, amigos. Creo que no me descubres palmas. Quizás no. Bueno, pues no se ve tan mal. No, está padre. Está padre. Pero ahora tenemos que hacer la envoltura de los regalos. ¿Dónde lo vamos a poner? Mira, una envoltura de regalo. ¿Por eso? ¿Cómo en qué? Bueno, pues ahora sí, yo ya voy a empezar a hacer la envoltura de regalo para papá. No, 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 no. ¡Alto! ¿Qué? ¡Detente, dice, de atrás! ¡Alto! Para que haces una envoltura, mira. Yo me pongo esta para que me quede el zapato, mira. ¡Ay, una bolsa de plástico! ¡No, mire! Ya ni se usan estas. ¡Ya no, no, pero si nada más para un regalo! Pero ¿cómo la voy a echar aquí? Se va a ver bien feo. Mira, que le diga. Ay, ten papá, aquí está tu regalo. Mira. ¡Ay, dame nada, te gustan tantos al acto! Ay, pues oye, yo la iba a hacer. ¡Pues andale! Bueno, pues para ahora sí hacer la envoltura de regalo, tenemos que comprar una bolsita así, sin colores ni nada, ¿ok? Lisa, también tenemos que sacar, ¿ya vieron? La forma de una corbata y fomis de colores. Bueno, pues ya que tenemos nuestra bolsa de regalo, vamos a ocupar una plantilla de una corbata como esta y fomis de colores. ¡Y un guacate! Jimmy, quita esto de ahí, no me veo. ¡Guacate más guacamole! ¡Eso no sirve! Es esto, fomis de colores. Bueno, pues ahora sí vamos a recortar la plantilla. ¡Plantilla como esta! A ver, ¿como cuál? Como esta que está ahora de tu... ¡Ay, eso no! Es un arbolito chiquito. ¡Una plantilla! No, es esto, mira, para sacarle molde a la corbata. Bueno, pues ya quedó recortada nuestra corbata, papi, y ahora sí vamos a pasarla al fomis. Acompáñenme. Bueno, con cuidado hay que cortarla, ¿eh? Tengan mucho cuidado. ¡Ay, por qué gritan! ¡Ese era para la otra vez! ¡Qué va, para el policial! ¿Por qué no vengas al fútbol? Oye, pero ¿quién te tiene viendo el fútbol? Quita eso, estamos con la actividad para papá. ¡Ay, perdón! ¿El gol, hombre? ¡Listo! Así es como queda el regalo para papá. ¡Ay, cloqueno, cloqueno! ¡Eso es una piñata, niña! ¡Nada que ver! Oye, déjalo, la vas a romper. Esto es como queda el regalo para papá. ¡Mira la envoltura! ¡Qué padre me quedó! La camisa, la corbata, padrísima. ¿Ya viste? Por aquí, aplauso. Sí me salió, ¿verdad? ¡Sí! Ahí está, y vamos a ver si a abrir la bolsita. ¡Miren qué padre! Y vamos a poner aquí, pues, la gorra. Lo hicimos a papi, con mucho cariño. Ajá. Y vamos a poner también, pues, nuestra cartita. Ajá, lujo. Aunque no sea la que yo quería. Vamos a poner también... ¡No, la rompes! ¡Es el destornillador! Bueno, este sí le sí puede servir, échaselo aquí. Vamos a ponerle también el plumón. ¿Para qué? Y vamos a ponerle los crayones. ¿Para qué? Eso no lo ocupa papá. Sí, por si quiere aplaudir o que le hagan bu el control. Y también a su hijo. ¡Oye! ¡Yo no quedo ahí! Ahí está, ya quedó el regalo de papá. Amigos, nos vemos en el próximo capítulo. No olviden suscribirse, darle like a la campanita para que vean todos nuestros videos. ¿Verdad, Kimi? Ay, ya, ponle atención, ándale, dile a los niños. Sí, recuerden darle manito arriba, suscribirse. Y si les gustó el video, compártanlo. ¡Ay, faltó algo! ¿Cuál? ¿El cuerpo de papá? Este no.